Vamos a pasar ahora a la costa oeste, donde familiares de las cuatro personas asesinadas en Orange, California, identificaron los restos de sus seres queridos. Todos son hispanos, por su parte las autoridades ampliaron información del sospechoso Juan José Méndez. ¿Tienes lo último? Cuéntanos. Antonio, te comento que hace solo unos instantes no se le pudieron presentar los cargos por múltiples asesinatos al sospechoso como se tenía previsto. La defensa le expuso al juez que el señor González está inconsciente y no está preparado para este procedimiento legal. Nosotros no esperamos esto. En medio de un profundo dolor, la familia Tobar lamentó las pérdidas de sus seres queridos, ocurrida el pasado miércoles por la tarde. Luis Tobar, de 50 años, y su hija Genevieve Raycosa, Leticia Solís y Mathew Farías, de 9 años, quien murió en manos de su madre, Blanca Tamayo. Son las víctimas mortales. Esta mañana nos confirmamos, nos confirmaron lo que nosotros ya sabíamos. Ahorita es un tiempo muy difícil para nosotros y tenemos mucho que pensar y que planear. Amigos y familiares durante todo el día acudieron con ofrendas florales a la casa donde vivía Luis. En este momento la familia está en shock. No podemos creer que ese asesinato nos quitó tres personas muy importantes en mi vida. Los recuerdos de Luis y de todos los fallecidos enlutan a la familia que ha quedado marcada por esta tragedia. Nacimos en Sonora, México, San Luis, Colorado. Estamos aquí desde que estamos como de 5, 4, 5 años de edad. Aquí nos criamos en la ciudad de Anaheim. Luis Tobar era copropietario junto a su esposa de Unify Homes, una empresa prestamista dedicada a la venta de casas prefabricadas. La policía reveló esta imagen donde se ve al sospechoso Amina Dab, Cagiola González, con una pistola en su mano y con una mochila dentro de la oficina. Hoy, la fiscalía del distrito lo acusó formalmente de cuatro cargos de asesinato y tres más por intento de homicidio. Ahora mi mamá está en condición muy grave y delicada. Tiene dos impactos de bala en el cerebro cuando trataba de proteger a mi hermano. Según los registros del Tribunal Superior del Condado de Orange, en el 2015 fue acusado bajo cargos de abuso infantil y asalto con un arma mortal, delitos que fueron desestimados tiempo después. La familia prefirió no hacer ningún comentario sobre los motivos que pudiera tener González. La policía informó que tienen en su poder un video de las cámaras de seguridad del sospechoso en plena balacera, pero no dijeron cuándo lo iban a dar a conocer. En Orange, California, Juan José Méndez, regreso al estudio, Antonio. Gracias, Juanjo. Seguimos pendientes, por tanto, de esas imágenes para conocerlas y darlas a conocer, por supuesto, aquí. Y la familia Tobar ha informado que Blanca Tamaño, la madre del menor fallecido, está dando la batalla por sobrevivir. Pues desde acá le enviamos muchísima fuerza.